En el tutorial de hoy vamos a aprender cómo hacer el bending aspirado. Vamos a necesitar una armónica en DO. ¿Habéis visto? Suena genial. Pues bien, esos famosos WA, 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 WA es el bending. Es el sonido característico de la armónica de blues. Y es una de las primeras técnicas que se aprenden, pero que luego, una vez dominándola, podemos hacer un montón de solos. Hoy os voy a enseñar cómo hacer el bending aspirado. Os voy a enseñar unos ejercicios de modulación que son muy importantes antes de intentar ejecutar los leaks, que también os voy a enseñar. Y un poco para que tengáis la base para que podáis luego desarrollar otros solos. No os frustréis si no os sale la primera, porque hay que utilizar unos músculos que no tenemos un control sobre ellos. Digamos que cuando los usamos, los usamos de una manera un poco inconsciente. Por ejemplo, cuando roncamos o cuando estamos resfriados y tiramos de la garganta de los mocos ahí... Entonces, bueno, como no tenemos un control sobre ellos, cuesta un poquito, pero a ver si soy capaz de que os podáis enterar, de coger cómo es la idea. Y bueno, aunque la red está llena de tutoriales parecidos, como cada maestrillo tiene su librillo, pues espero que si aún no os sale, con esta pequeña aportación, espero que consigáis empezar a disfrutar un poco más de este maravilloso instrumento. Vamos a empezar con el bending de la celda número 4, que es el más sencillo. Antes de intentar hacer el bending, tenemos que aspirar la nota normal, un poco para que nos demos cuenta si la bajamos o no de tono. Eso segundo ha sido el bending. Lo primero de todo es que tenéis que saber que hay que cerrar unos músculos que están en la garganta, pero que los vamos a activar a través de la nariz. Entonces, lo primero que quiero que hagáis es que os tapéis la nariz, abráis la boca e intentéis respirar por la nariz. Veréis que se cerran unos músculos detrás de la campanilla, pues esos son los músculos que hay que cerrar, pero sin los dedos en la nariz. De tal manera que... Como un cerdito. Ese es el primer paso. El segundo es que cuando hagamos esa presión nasal, tenemos que tirar el aire en esa dirección. ¿Por qué? Porque hay unos músculos de la garganta que se cierran cuando hacemos esa presión nasal. Y cuando cerramos esos músculos, al aspirar, si tiramos el aire hacia allí, o sea, un poco hacia arriba, va a rebotar en esos músculos y va a ayudar a que salga esta técnica. Entonces, cuando cerramos, cuando metemos presión nasal, recordad, nariz tapada, abrid la boca e intentáis respirar por la nariz. Un poco para que localicéis esos músculos. Una vez que lo tenéis, pues hacéis ese gesto y el aire lo tiráis hacia esos músculos, que os daréis cuenta que están arriba, en la parte de la campanilla. Entonces, nosotros cuando aspiremos, por ejemplo, si esta es la dirección del aire, primero aspiro normal, quiere decir que va el aire por mi boca, hacia los pulmones. Y luego, cuando voy a ejecutar el bending, tiro el aire hacia arriba. Cuando meto esa presión nasal. Lo realmente importante es que escuchéis el audio para que, bueno, os hagáis una idea de a dónde tenéis que llegar. Porque hay veces que hacéis una especie de bending pero no llega a serlo y, bueno, tenéis que intentar llegar hasta aquí. Y lo voy a mantener un par de veces o tres para que os sirva de referencia y que así os cueste menos llegar a ese sonido. Ya no hago más, si queréis. Y es que no hay mucho más. O sea, esta es la forma. Lo que pasa es que tenéis que saber interpretarlo. Porque, claro, ¿cómo cierro los músculos de la garganta? ¿Cómo tiro el aire hacia arriba? Pues, bueno, es prueba-error, prueba-error, hasta que acertéis. Pero no tiene más. Una vez que lo consigáis, tenéis que intentar hacer este mismo ejercicio en el 5 y en el 6. En esas celdas. ¿Ok? Que vais a notar que están más duras. Es como si metiéramos más pesas en nuestra barra. Y, bueno, pero la técnica es la misma. Algo que os va a ayudar es pronunciar una U justo cuando vais a ejecutar el bending. Entonces, yo os recomiendo que cuando aspiréis la nota normal, el 4 aspirado, pongáis una forma de E. O sea, E. Y luego la U. E, U. E, U. E, U. Y, bueno, pues espero que tengáis suerte. Muy importante también son ejercicios de modulación. Esto nos va a ayudar a que, bueno, un poco entrenemos esos músculos para que luego nos cueste menos hacer ciertas melodías con esta técnica. Entonces, la más importante es esta primera que estamos viendo. Cuando lleguemos al bending hay que mantenerlo. Por ejemplo. Lo mantenéis ahí un poco hasta donde os dé el aire. Os pasará al principio que quizás se os evapore. Por ejemplo. Y cuando escuchéis ya que suena un 4 aspirado normal, cortad y volved a empezar. A más tiempo mantengáis la nota, más fuerza van cogiendo esos músculos y cada vez os costará menos dominarlos. El siguiente ejercicio de modulación es hacer guaguas. O sea, hacer el 4 aspirado, luego bending, 4 aspirado, luego bending, 4 aspirado, luego bending. Otro ejercicio de modulación muy importante es entrar directamente en el bending y soltarlo. Esto es un poco más difícil. Y por último, intentad hacer el bending después de una nota soplada. Aquí estoy soplando el 4. Luego el bending y luego aspiro el 4. Entonces con estos 4 ejercicios de modulación ya tienes como todas las combinaciones de cómo se ataca un bending. Yo os recomiendo que una vez que descubráis el bending, hagáis estos ejercicios por lo menos una semana. Y además para hacer esto no hay excusa de que no tienes tiempo para practicar porque tus rutinas te absorben. El trabajo, otros hobbies, etc. Porque tú en 10 minutos, por ejemplo, de práctica de bending te da tiempo a hacer... Tres millones es ciento veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y uno. No hay excusa. Y bueno, os voy a proponer tres leeks para que cuando lo dominéis un poquito, pues tengáis estas pequeñas herramientas para vuestras improvisaciones. El primero de los leeks suena así. Esto es bending del 4, 4 aspirado, 5 aspirado. Entonces esto, si hacemos esta secuencia una y otra vez, suena muy bien, suena así. Le podemos dar la velocidad. Es súper blusero. El siguiente vamos a hacer un guau en el 4. Y luego vamos a hacer un glisando hasta el 2. Glisando aspirado. Y esto es muy blusero también. Si repetimos esta secuencia, por ejemplo, es... Y como tercero, pues vamos a hacer un lick que sea una mezcla de estos dos. Y suena así. En la descripción os dejaré diferentes enlaces de interés. Echad un vistazo. Además tengo un grupo de Facebook ahí de armónica donde compartimos cositas. Otros compañeros también. Y bueno, pues también tengo un método a la venta. Que tiene un montón de ejercicios, un montón de solos. En fin, es muy completo. Son 30 clases por el precio de una. Por si no tienes tiempo de recibir clases particulares. Y poco más que añadir. Así que nada, como os digo siempre, espero que os haya gustado. Y nos vemos en próximos tutoriales.